Más información www.más.org ¡Vamos! 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 ¿No hay errores? No hay errores. No hay errores porque hay un saludo. Ok. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. 1, 2, 3, cross So the first two to him The third one cross And then he will play a cross And then after that it's three No mistake 5, 3, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 3, 5 2 to him 1 cross Don't stand up onto the front Keep your legs busy Not moving for the one No, in the middle there Out cross I cross 1, 3 Let's go 1, 3 Un chien conmeas, un chien conmigo. Vamos a hacer, un chien conmigo. Un chien conmigo. Tu actuar en las pibas. La otra otra otra. ¿Qué? Puede. No, no. Si vas a hacer con el balón con la calzana, con el balón que sale tiene, el balón que sale se ve a la parte superior, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡itorsí al resto! ¡No, no, no, no! ¡Ok, es posible. ¡No, no, no, no! en este momento no se siente fuerte 3 años más, no se siente fuerte ahora es impacto bien, bien 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 no se siente fuerte bien 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 en este momento no se siente fuerte ok, 3 años, ya ¿ya entiendes? los momentos que necesitan atención a todos los tiempos a todos los tiempos es muy importante es impacto es muy bueno 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 entonces, la otra parte del problema que tenéis con eso que tenéis mucha que tenéis, para que tenéis no tiempo para probar a la mascarilla porque el partido es muy bueno porque tenéis no tiempo que tenéis porque tenéis que tenéis que tenéis que tenéis la mano porque lo que sucede es que lo que sucede es que es un impulso de empoderamiento y tiene más velocidad para el campo este es el máximo movimiento, mental, atracción y porque sucede que sucede es que suene la mano como si se mueve su cuerpo, cuando los pies se mueve su cuerpo, que se mueve su cabeza, que se mueve su cuerpo, al finales se mueve su cuerpo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Eh? Ahí está ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Y el hitter racket? ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo? ¡Energy! ¿Puedo? ¡Oh, no, no! ¿Puedo? 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 ¡Puedo! ¡Vale! ¿Y por visitas? ¡Log! ¡Easy! ¡Easy! ¡Log! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.